Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Sole Pascual Os traigo un regalito que he recibido de mi compañera Vicenta, del canal Vicenta Scrap Que me lo ha mandado porque ha querido, sin más, porque le apetecía mandármelo y punto No hay un motivo, sin más, y bueno, pues con este papel tan bonito me lo ha mandado Que ahora tengo abierto porque como veis que hace muchos brillos y está ahí la dirección Y vamos a ver qué es lo que contiene Esta mujer me deja loca Es que siempre andamos corriendo con prisas y nunca tenemos tiempo para nada Pero, qué mona, mira, qué bonita Qué bonita, por Dios No quería romperlo, pero bueno, a ver, ya está, ya está roto Ay, mirad, qué bonita Tiene un cascabelito, una pajarita de estas No sé, yo la llamo pajarita de estas que dan vueltas ¿Eh? Vicenta Scrap Ese es su canal Y hace cosas tan cookies como esta Qué mona Oh, muchas gracias Vicenta Si es que no tenías por qué, a verme, es que no sé por qué Porque sí Ay, el conejito Esto es un Un boli de punta súper finita Que me encantan estos bolis Ay, el conejo más mono Oh, qué cookie Y este Esto es un sellito Me lo he puesto aquí en el lápiz Qué chulo Muy original, ¿eh? Y el lápiz de Unicornios de mar Vale A ver Espera Voy a quitar el plástico Para que no os haga ruido A ver Ahí va, mira Una pipeta para coger Pipeta se llama, ¿verdad? Bueno, yo lo llamo pipeta Es de plástico para coger líquidos Muy buena idea My memories What you want Qué sello más chulo Esto lo me ha escrito a máquina Pero el sellito es este Qué chulo Espera, es que me da pena abrirlo Porque lo tiene aquí tan Cookie puesto que Me da pena abrirlo Ay, bombones Ay, qué buenos Qué buenos Vicenta Scrap Vale Esto son Una chapita con sus Con el nombre de su canal Qué chuli Aquí unos troquelados En diferentes capas Son unas flores Muy monas Y ahora, a ver No sé por dónde empezar Bueno, aquí mismo A ver Esta hoja Está vieja por el paso del tiempo Ah, que está así como amarillenta Con un aire vintage Total Pues me encanta Chula Chula Chula, chulísima Si la hubieras puesto tú Ya, ha puesto aquí un cachito de un sellito Para hacer el cierre Mirad qué buena idea Muy buena idea Vicenta, me encanta Qué chulo A ver, aquí tengo una tarjetita Ay, Vicenta No, pues porque no me ha podido mandar nada para mi cumpleaños Y disculpándose Que no hay ningún problema, preciosa Vamos No hay ningún problema Jolín Qué muchas gracias No, además De verdad que he estado saturada Con los regalos de cumpleaños De verdad que me han saturado Porque ha sido una auténtica pasada Mira qué mona Qué bonita Nada, Vicenta Muchas gracias Aquí tenemos Otra chapita Mostras, qué bonitos Claro, con mis colores He morado He morado con blanco Qué bonito queda Qué bonito Me encanta Vicenta, de verdad Chulísimo Y el cierre está aquí Con un poquito de velcro Muy mono Ahora voy a seguir así En este orden, por ejemplo Ay, mira qué angelito No me había fijado Es un sello Estampado Un angelito Mini mandala Recuperación de memoria Liberación de estrés Entretenimiento Y creatividad Sí Liberación Sobre todo recuperación de memoria Lo necesito Porque vamos Miren, esto es para colorear Vale Hay un montón Sí Nuevo temporada Sé que me da por Por pintar Y la verdad es que Relajan mucho Eso es verdad Muy chulo Este Mira aquí hay un Un clip De esto Mira qué bonito A ver Que no Pero que sí Que voy a romper el papel Al final Ala, ala Ah, son cartulinas Mira qué chulas Claro Con mis colores Como no Creo que ya se ha enterado Todo el mundo Que me encanta el morao Qué chulas Esta es preciosa Mira qué dibujito tiene Es como muy sutil Un color así Un morao tipo berenjena Y todos estos van a juego Igual que las flores Este que tiene Me parece que tiene textura Muy, muy bonitos Mira este de las blondas Qué chulada Y los corazoncitos Y etiquetitas Oye, muy monos Muy bonitos Mira, con esto ha hecho El corazón Con una blonda debajo Qué bonito Gracias Vicenta Y este A ver Que aquí tengo Otro pequeñito Mira Cola de caballo Esto me acuerdo Que no sé Para qué era bueno Y manzanilla con anís Dos infusiones Mira, es Qué chulito lo ha puesto Qué mono Oye, huele muy ricas Huele muy bien A ver Y este último Y este último Ah, que tiene aquí también Una decoración buenísima Qué chula De una mariposita Ay, que no quiere salir Que se resiste Claro, porque está aquí pegado Le ha puesto bien pegadito Para que no se salga A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Uy, 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 uy Qué preciosidad Vaya tags Más bonitos Qué chulada Están todos perforados Qué bonitos Aquí unas llavecitas Y ahí la he puesto también Pues eso Jolín Me encantan Oye, pues Vicenta De verdad que De mi cumpleaños No tienes que preocuparte Porque Porque, porque He estado saturada Con todos los regalos Y mira Si me mandáis solamente Una postal Yo me doy por satisfecha Porque ha sido para mí Un auténtico No sé Ha sido un poco caos Todo lo que he recibido No estoy acostumbrada A recibir tantísimas cosas Y la verdad es que Me ha superado un poco Pero bueno Y eso Yo Si me queréis enviar algo Solamente una tarjeta postal Por favor No me envíes más Cosas más materiales Porque tengo de sobra Bueno, estas cositas sí Me encantan Estoy haciendo colección Me parece a mí Ya tengo unas cuantas Y si alguna cosita Hecha por vosotras Pues Pues siempre me gusta Pero de verdad que Bueno Ha sido una pasada Muchas gracias Vicenta Que eso Que eres Que eres un amor de mujer Y que sacas tiempo Para Para las que te queremos ¿Verdad? Venga Nos vemos pronto Chao, chao